continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube te invito para que te unas para que te suscribas recuerda que esto es un horóscopo general lo dicen las cartas lo dicen nuestros ancestros lo dice nuestro cuadro guía espiritual lo dicen nuestros espíritus de luz lo dicen nuestros seres ancestrales si algo no causa no te resuena si algo no te no es que lo dejes pasar no eso no se puede hacer eso no lo puedes hacer la palabra tiene fuerza y tiene poder aunque tú no lo creas la palabra tiene fuerza y tiene poder hay decretos que quedan marcado en la historia de nuestro cuerpo de nuestro ser hay hay decretos hay palabras por ejemplo cuando yo te digo tú te vas a ganar un dinero yo te lo estoy decretando lo veo lo visualizo y te lo decreto cuando veo vas a conversar con una persona fallecida es porque lo estoy viendo caramba no me ha pasado no significa que no lo vas a vivir significa que lo estoy viendo y son decretos eso sí no me vas a escuchar a mí decretarte cosas oscuras eso no yo te decreto cosas positivas quiero que tu primera carta sea un arcano mayor copas número uno dice aquí organízate géminis número y numerología uno te está diciendo organízate porque hay una desorganización en tu vida géminis numerología dos el carro de Hermes el carro vas a tener una entrada triunfal un logro profesional vas a tener un éxito profesional vas a lograr ese cambio de vida vas a tener esa prosperidad de vida un proyecto de vida para ti un proyecto de tipo profesional logras un importante ascenso logras un importante ascenso géminis numerología tres dame oros géminis numerología tres dice en la unión está la fuerza tú te sientes en el aire tú sientes que hay cosas que no has podido lograr tú sientes que hay cosas que no has podido tener en tus manos pero algo está a punto de suceder en tu vida géminis numerología cuatro la estrella usted se va a hacer una limpieza a usted le van a hacer una limpieza a usted le van a hacer una purificación espiritual a usted le van a hacer una purificación del aura a usted le van a hacer un despojo de liberación a usted le van a hacer una limpieza espiritual siento que vas a tener un nuevo amanecer géminis numerología cuatro vamos ahora con géminis numerología cinco el carro de Hermes en cualquier momento vas a entrar por la puerta grande en cualquier momento vas a tener un logro de tipo profesional en cualquier momento vas a tener un éxito vas a tener una riqueza vas a tener una abundancia en cualquier momento un logro en tu vida un logro en tu vida géminis numerología seis la reina de bastos tú vas a ser mamá estás embarazada usted amigo va a ser padre aquí dice llega a tu vida un ser que te va a dar la paz y la tranquilidad a la familia pero también hay una mujer adulta que está pasando por un problema de salud delicado géminis numerología siete ocho de oros cuentas dinero vas a contar dinero géminis numerología siete vas a contar dinero géminis numerología siete vas a contar dinero vas a acumular dinero vas a tener dinero géminis numerología ocho la justicia tú vas a resolver un asunto jurídico usted géminis numerología ocho va a resolver un asunto jurídico vas a resolver un asunto legal y géminis numerología nueve ocho de oros lo malo que hiciste en el pasado no lo repitas cuídate los senos cuídate el útero cuídate la tiroides esto habla esto habla gastarás un dinero en un tratamiento médico fíjate dos cartas dos cartas dos cartas dos cartas salieron dobles el carro de Hermes y el ocho de oros esto habla hoy es un día de suerte para ti hoy es un día de ganancia para ti hoy es un día de riqueza para ti géminis yo no sé si te van a depositar dinero no sé si te van a entregar una cantidad de dinero no sé si vas a recibir una cantidad de dinero pero esto habla géminis hoy es el gran día de tu suerte por x o por y algo llega un buen aura una buena energía una prosperidad una evolución una riqueza una abundancia va a llegar a tu vida vamos a ver si son verdad primer decanato del signo de géminis vamos a ver que dicen para primer decanato tú eres que decanato eres tú tres de bastos la carta del diablo y el arcano de la muerte aquí hay un espíritu que te está diciendo no dejes a esa persona no termines esa relación con esa persona más vale malo conocido que bueno por conocer antes de tomar una decisión siéntate piensa y evalúa si de verdad te conviene o no te conviene terminar esa relación porque aquí dice hay una situación emotiva o sentimental que te preocupa tú puedas que tengas a tu pareja y estés acostándote con otra persona o tu pareja te tenga a ti y se está acostando con otra persona esto habla de una relación que se descubre las cartas dicen que el muerto está molesto porque algo está pasando en la familia que se puede arreglar que se va a mejorar segundo decanato del signo de Géminis oro dinero el mago el mundo tú vas a contactar un psíquico o una psíquica para que te consulte tú vas a constatar un psíquico o una psíquica para que te consulte porque necesitas sacar de tu vida cosas que te perturban que no te dan tranquilidad que no te dan armonía que no te dan la paz que te mereces pero sobre todo veo que una gran suerte a nivel de dinero hoy antes de las 12 de la noche primero te depositan un dinero segundo tendrás una experiencia paranormal tercero llega a la puerta de tu casa una persona muy especial cuarto sentirás escalofríos quinto sentirás cosas escucharás cosas a nivel espiritual vamos a ver Géminis tercer decanato vamos a ver oros dinero oros dinero usted va a cumplir una promesa tercer decanato vas a cumplir una promesa vas a cobrar una cantidad de dinero hoy antes de las 12 de la noche recibes dinero una visita inesperada te veo un viaje la planificación de un viaje te van a doler las manos te van a doler las manos y un cierto dolor de cabeza pero veo el dinero llega a tu casa el dinero llega a tu casa veamos nacidos y nacidas en el signo de Géminis la torre la carta de los enamorados bastos una tercera persona se va a meter en tu vida para tratar de perjudicar de romper o de terminar tu relación amorosa Géminis hay una tercera persona metida en tu vida y lo vas a descubrir gracias a una llamada telefónica gracias a un mensaje gracias a un video o gracias a un audio que vas a escuchar dos de bastos el haz de espadas la luna hay un despecho vas a descubrir algo vas a sentir algo vas a ver algo te lo vas a sospechar lo vas a percibir te lo vas a sospechar sientes que una premonición te va a dar como un pálpito en el alma un pálpito en el pecho sentirás que una persona muy querida muy apreciada tuya te traiciona y veo la luna veo lágrimas veo sentimientos veo que vas a sentir la necesidad de hablar las cartas dicen que tú vas a sentir la necesidad de hablar Geminiano Geminiana vas a sentir la necesidad de conversar en qué estoy fallando en qué estamos fallando cómo podemos mejorar cómo podemos cambiar veamos copas dos de copas oros te he dicho no hay malo bueno conocido que bueno por conocer más vale malo conocido que bueno por conocer dos de copas quién se casa hay un matrimonio las cartas dicen se ve matrimonio pero también veo un pacto una sociedad un negocio que va a generar rentabilidad un negocio que va a generar rentabilidad un negocio que va a generar rentabilidad en la salud la carta del diablo copas y bastos en la parte de la salud aquí trata de de hacer ejercicio esto habla de la respiración dolor en el pecho problema respiratorio mareo dolor de cabeza las cartas dicen como la falta del equilibrio con laberintitis también la falta del equilibrio en la parte económica dos de oros bastos rey de oros hay una persona que te va a endosar un dinero te va a entregar un dinero te va a dar un dinero te va a pagar un dinero vas a recibir un dinero vas a cobrar un dinero vas a tener un dinero bastos oros oros bastos siento yo siento que hay una hay un nuevo amanecer en tu vida a nivel económico sé que haces un negocio apuestas a ti tú apuestas a ti y sé que de repente esa persona que eras antes no vas a volver a ser no lo vas a volver a ser vas a ser diferente pensando con una conciencia millonaria con una conciencia millonaria en lo laboral oros dinero bastos en lo laboral vas a tener un ascenso vas a trabajar por tu propia cuenta pero vas a tener un ascenso vas a tener un logro profesional vas a tener un ascenso vas a tener un logro profesional vas a tener una proyección profesional vas a tener un ascenso profesional Vas a tener un ascenso profesional Bastos, oros El sumo sacerdote Veo que vas a tener Como que en el trabajo Propuestas, propuestas de trabajo En el amor Oros, dinero, copas Tenga mucho cuidado que su relación amorosa Se vea afectada por el dinero Tenga mucho cuidado que su relación sentimental Se vea afectada por el dinero Tenga mucho cuidado que los sentimientos Se vean afectados por la situación económica Que esté pasando la pareja Y aquí, en el amor Veo que vas a ir a Camposanto A visitar a un ser querido fallecido Y esto te va a dejar como una energía Que no te conviene en el amor Ten cuidado Vayas a permitir que el dinero afecte Tu relación sentimental Soltero, vas a viajar con la familia Vas a reencontrarte con la familia Alguien se casa Tú te casas O te comprometes sentimentalmente Tendrás un sentimiento de amor con alguien Vas a celebrar un triunfo Vas a celebrar una propuesta de negocios Divorciado, copas, lágrimas Copas, lágrimas Copas Aún recuerdas y añoras Aquella persona que fue importante en tu vida Aún recuerdas o añoras Aquella persona que fue importante en tu vida Pero también veo que después llega alguien nuevo a tu vida Que va a cambiar tu forma de pensar Y tu forma de ver la vida Se te abren las puertas de los negocios Empiezas a producir más dinero que antes Copas Usted se compromete con una persona Hoy es tu día de suerte Vas a tener la suerte en la puerta de tu casa Oros Hay mudanza Oros Hay dinero Copas Hay felicidad Y la carta del juicio Una bendición por parte de tus ancestros Ya regreso señoras y señores con cáncer Ya regresamos con cáncer Aquí en tu canal de youtube Suscríbete Toca la campana Comparte el video con tus amigos